Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de Política de Estilo con Navi Quirova Ya saben, la dinámica es su canal Si no se han suscrito a él, háganle clic al botón de suscripción También háganle clic al botón de campanita para ser notificados Cada vez que hacemos un video nuevo Y si quieres seguir esta buena discusión en la plataforma de Facebook Piden membresía a este grupo que sale en pantalla Y con gusto los aceptamos El día de hoy tenemos una fragancia excepcional Y a mí me encanta reseñar esta clase de fragancias Porque son increíblemente accesibles Son fragancias, creaciones que la verdad vienen a marcar Una línea perfumística en la historia de los perfumes Y también su inventario es bastante accesible o común Que se puede encontrar en varias tiendas de departamento Y hasta en supermercados Estamos hablando de una fragancia que salió en el 2015 De la casa de Kenneth Cole Estamos hablando de Kenneth Cole Blue Tengo tres botellas de Kenneth Cole Blue Tengo una presentación de 1.7 Y dos presentaciones de viaje de una onza Y esta es la que he estado usando ahorita esta semana Les puedo anticipar de que aunque estamos aquí En este tiempo de cuarentena Estamos grabando este video en un 2 de abril del 2020 Yo pues por la clase de trabajo que tengo Soy parte de la respuesta de emergencia en mi ciudad Y estoy yendo a trabajar todos los días Y bueno, todavía interactúo con bastante gente Y en efecto, les puedo decir que esta fragancia Es excepcional para usarla en el trabajo Y por lo consiguiente Para usarlo durante una pandemia Del coronavirus o el COVID-19 Esta fragancia tiene una estructura De acordes marinos Fresca, transparente, aromática Con un fondo de madera Su estructura de notas es bien básica Es simple y sencillamente limón Una nota marina Que prácticamente tiene un olor A océano salado Como si estuviera literalmente en la orilla de la playa Tiene después ámbar y madera Nada más Pero los efectos que tienen esos acordes Ya conjugados Te da un aroma y un olor Yo creo que es la combinación De el ámbar Con los cítricos Que tira un olor Como a una sandía fresca Como que acabas de cortar Una sandía fresca Increíblemente roja y madura Sobre una tabla De cedro O de una madera fina Literalmente en la orilla del mar Oyendo las olas Pegando contra las rocas Y que te dan esa brisa salada Todos esos aromas juntos Conjugados Te dan el olor de Kenneth Cole Blue Que es una fragancia Que la verdad Le viene a hacer la competencia A nuestra adorada Nautica Voyage Para todos aquellos Que tal vez no han podido O no han logrado conseguir Nautica Voyage O extrañan la formulación De la tapadera de metal Y están tristes Que ya no Ya no tarda igual Nautica Voyage Aquí viene el reemplazo Esta fragancia Como se recuerdan Salió en el 2015 Y esta fragancia También me recuerda a mi mucho En la particular A una fragancia Que en su momento La youtubera De Australia Demi Rollins Hizo increíblemente Un hype Que volvió locos A todos los varones A través del mundo Aquí les dejo Una pequeña foto De Demi Una muy guapa Mujer de Australia Y cuando ella Resenió Pacific Ross Moss Prácticamente Hizo que muchos Compraran Una fragancia Fresca Cítrica De 220 dólares Por las docenas Una pequeña controversia Con respecto a eso Porque la fragancia En sí Esa específicamente Pacific Rock Moss Muy buen perfil De fragancia Prácticamente Idéntica A esta Esta salió En el 2016 Esta salió En el 2015 La verdad Que lamento No haber descubierto Esta fragancia Antes Es una fragancia Increíble Y en ese momento Esa fragancia En sí No tarda mucho Pero esta fragancia Tiene la peculiaridad De que si tarda Tarda Sólidas Sólidas De una manera Muy efectiva 6 horas Por la clase De fragancia Que es La verdad Que tiene Una proyección Preciosa Como de 2 horas Y tiene una estela Como de unas 3 horas Y media Llegando a las 4 horas Pero es una fragancia Que es bastante Cristalina Transparente Y en efecto Te trae Bastantes cumplidos Porque es una fragancia Que tiene carácter También a la vez Porque esa Conjugación De los cítricos Y las maderas Y esas notas marinas Hace una fragancia Muy transparente Muy 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 clara Y la verdad Muy mineral A la vez Que te da La amplitud De usarla En varios Formatos sociales Y La verdad Que es una fragancia Que sería increíble Para una fragancia De cabecera Esta fragancia Esta presentación En la particular Me costó a mí 15 dólares Acabo de ver Por lo menos Aquí en Estados Unidos Algunas tiendas Tienen ahorita Una oferta Donde te viene La botella De 1.7 onzas Con otra de estas Chiquitas incluida Por 22 dólares Es increíble Esta es una fragancia Que si la puedes conseguir En tu área En tu país No dudes de comprarla Es una fragancia Preciosa Exquisita Que prácticamente Va a estar Dentro de la misma Familia De Versace Au Fresh Va a estar Versace Por Ohm La misma Kenneth Cole Black Solo que esta es Más fresca Más transparente Más aromática Más juvenil Por lo consiguiente Esta es una fragancia Increíblemente Entera Es una fragancia Que vale la pena Tener Y como repito No necesitas gastar 220 dólares Como gastarías En Pacific Rock Mods Y tienes una fragancia Todavía Que va a tardar más Y que te va a tardar Un montón de cumplidos Para mí esta fragancia Por su simpleza Es lo que yo llamaría Elegancia simple Le doy realmente Porque encaja Todos esos aspectos Le doy un 10 De 10 Increíble Pequeña fragancia Esta No dudes de comprarla Y nos vemos En el próximo episodio